Buenas tardes, bienvenido a McDonald's, ¿le puedo tomar su orden? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te voy a pedir, por favor, el paquete número 6, güey. Lo siento, joven, pero no tenemos el combo 6. ¿Cómo que no lo tienen, güey? Bueno, en ese caso, te voy a pedir una cajita feliz, por favor. Señorita, ¿qué juguetes tiene? Pokémon y Hello Kitty. ¿Será mamón, güey? Entonces, le voy a pedir una cajita feliz con el juguete de Pokémon, por favor. ¿Y tú de qué chingados te ríes, Usánchez? Me vale madre, güey. Te vas a caer el hocico porque a mí me mola. ¿Tú qué chingados quieres? Una Whopper, señor. ¿No Whopper? Y para este pendejo, una Whopper, por favor. Joven, aquí es McDonald's, no Burger King. Verga, verga, güey, sí es cierto. Hugo Sánchez, aquí no es pinche Burger King, güey. Es McDonald's, güey. No es pinche Burger King, güey. ¿Sabes qué? Te chingaste, güey. Te voy a pedir unos pinches nuggets y ya. Señorita, sí, le voy a pedir unos nuggets. ¿Cuántos vienen? Seis nuggets. Seis, perfecto. Pues le pone dos nada más. Eso te pasa, pendejo. Perdón, señor. Arribuísima. Gracias. ¡Estamos listos con todo! ¿A quién te has besado de Tik Tok? Tik Tok. ¡Al mi rey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Qué fría, güey! ¿Quién te caga de Tik Tok? ¡Tú! ¡Oh! Si quieres... ¡Oh! ¡Oh!